¿Cuántos niños y adolescentes ingresan diariamente por las fronteras de Estados Unidos? No sabemos. Sin embargo, para tener una idea, el Departamento de Seguridad Nacional de ese país alertó que desconoce el paradero de unos 32.000 menores que ingresaron solos y de manera irregular entre los años 2019 y 2023. William Murillo de la organización 1800migrante.com tiene otro dato, que desde el 2015 al 2023, 37.088 pequeños llegaron a Norteamérica y fueron retenidos. Quizás tienen los registros de que entregamos a X, Y, Z personas, pero no saben si está vivo, si está muerto, no saben, por ejemplo, cuando tienen que ingresar al sistema de inmigración para reportarse, cuando tienen citas con los jueces de inmigración, no aparecen, no llegan. Según Murillo, en ese mismo periodo, 9.083 niños ecuatorianos arribaron al país del norte. De ellos, 178 fueron retirados por desconocidos del Departamento de Inmigración. El resto se fueron con los tíos, con los papás, con las mamás, con los abuelitos, con los primos, con el padrastro, con personas que tienen algún vínculo familiar. ¿Qué pasó con los menores? ¿Qué pasó con los 19.830 niños de Guatemala? ¿Los más de 9.100 de Honduras? ¿Los 624 de Nicaragua? ¿Los 3.344 de El Salvador? ¿Y 600 niños mexicanos? Puede ser que estén siendo víctimas de tráfico, víctimas sexuales, víctimas de violencia, no sabemos. Y ese es un llamado que nosotros estamos haciendo a las autoridades regionales, a las autoridades estadounidenses, especialmente también a las autoridades ecuatorianas, para que pongan todo el contingente diplomático y exijan explicaciones al gobierno norteamericano. Ningún país, incluyendo Ecuador, ha reaccionado. Nadie ha reclamado por esos niños, quienes en muchos de los casos huyen de sus países por temas de inseguridad, pobreza y más. El 2024 todavía está por verse y obviamente esos números subirán sin lugar a dudas. Murillo hace un llamado a los padres de familia y familiares. De los pequeños que viajaron desde el 2015 al 2023 a los Estados Unidos. Liliana Llanes, Unción Televisión.